Música Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv, gastrobar Micelios, en Alcañiz, Bajo Aragón Vamos a hacer, estamos empezando el año, es el primero que hacemos este año, hemos tenido unas vacaciones un poquito, que vienen bien Y vamos ahora a hacer platos de cocineros famosos, hablaremos un poquito en la radio, que también hacemos un programa sobre el cocinero Y luego haremos una recetita para que la veáis Y vamos a empezar con Paul Bocuse, Paul Bocuse falleció hace 3-4 días, ha sido el creador de la nueva cocina, de la Nouvelle Cousine Y la verdad que es una pena, pero bueno, todo el mundo llega a un momento que a veces nos toca Y vamos a hacer un plato muy famoso, que era una sopa de trufa negra Él la elaboró cuando le dieron un premio, un galardón, al honor, patatín, un premio que le dio un político, en este caso un presidente de Francia Y él aquel día le convidó a una sopa, hicieron un banquete y él preparó una sopa Una sopa de trufa, que ahora os la voy a explicar, lleva un poquito de hojaldre, que ya lo veis, para taparla Y luego los ingredientes son muy sencillos, trufa negra, es el posible de aquí de Perú, que la tenemos muy buena Huevo para pintar el hojaldre, unas verduritas que hemos salteado con un poquito de mantequilla Una pechuga de pollo, unos daditos de foie Y un poquito de caldo de pollo, que lo tengo ya hirviendo aquí, bien potente el caldo Ya os explico, lo primero, vamos a sazonar un poquito las pechugas Ya veis que no lleva prácticamente nada, vamos a hacer una versión reducida, un tamañito más chiquitín Y simplemente las vamos a escaldar hasta que cambien de color en el caldo hirviendo Para que no se nos queden secas y se queden jugositas No llega ni a un minuto, ya veis que enseguida las tenemos Simplemente lo veis que cambien de color, que se pongan blanquitas Y ya las tenemos Esto lo reservamos, que se enfríe un poquito, ahora lo trocearemos Y ya vamos directos al relleno Lo que vamos a hacer es, en cada, en este caso os he preparado un periódico chiquitín Podéis hacer una ración un poquito más grande, esto sería para degustación o una media ración Lo primero que vamos a poner en la base es un poquito de trufa Si os fijáis, la rayo del revés Y así podemos controlar lo que ponemos en cada uno Vamos a poner un poquito, nos va a aromatizar de maravilla Vamos a poner un poco más Así controlas un poco lo que puedes ir poniendo Contra más fina mejor, porque ya sabéis que es un producto que es un pelín caro Pero que si tenemos un rallador o materiales preparados para trabajarla Cambian muchísimo los costes Tenemos ya esto, una gotita de aceite del Bajo Aragón Que con la trufa me va de maravilla Sobre esto, un poquito de la verdurita que hemos salteado con mantequilla En este caso lleva zanahoria, puerro, un poquito de cebolla y calabacín Fijaros, es muy poquito lo que lleva Ahí otro más Y otro poquito más aquí Y esa me la reservo por si esta noche nos hacemos alguno para probarlo nosotros también Una vez tenemos esto, salpimentamos los daditos de foie Bueno, salamos, sazonamos un poquito Y lo mismo, vamos a introducir unos poquitos de daditos directamente En cada bol Esto lo voy quitando Y vamos con las pechugas Las pechuguitas las vamos a trocear un poquito También Ya lo veis que no está cocinada Simplemente le hemos dado un pequeño escaldado Para que luego se nos acabe de hacer en el ratito de horno Que se nos haga alojadre Para que la pechuguita tampoco no se nos quede cruda Pero se quede jugosa y tierna Vamos a hacer unos pequeños dados Y lo mismo, los vamos a ir repartiendo un poquito Para que tenga de guarnición Otro por aquí Y otros por aquí Una vez tenemos esto Sencillito Con un cortapastas, si os fijáis Cortamos que sobra aproximadamente un centímetro por cada lado Un poquito más grande De lo que sería el tamaño del bol que vayamos a utilizar Una vez lo tenemos sencillo Cubrir Y sujetar apretando En el borde sin miedo, ¿vale? Fijaros Bien apretado Que se pegue sin miedo Y así prepararíamos las cuatro Apretando un poquito Vamos con la tercera Ya sabéis que en el hojadre venden masas de compra que dan muy buenos resultados Y que a lo mejor es complicarse un poquito hacerlo casero Pero bueno Recetas hay muchas Y la verdad que no es difícil Pero sí que es laborioso Hay que echarle un ratito Pero bueno, ya os digo que hoy en día hay muchas marcas Incluso hay para celíacos Que también se pueden adaptar O sea que este plato lo podríamos hacer para celíacos Bien, una vez lo tenemos así Vamos a pintarlo Tenemos un huevo El tenedor que me han dejado por aquí Ahí va, si no he metido el caldo Hemos empezado Se me ha olvidado Fijaros Vamos a hacerlo rápido Tanto hablar A veces te despistas Vamos a introducirlo El caldo hirviendo Ya estaba previamente sazonado Un poquito Y con un poquito de cuidado Llenaremos casi casi Hasta que se llene No del todo Pero Unas tres cuartas partes Aproximadamente Otro poquito aquí Que pulso hay que tener Otro aquí Un buen caldo de pollo Si es casero mejor Ahí Con el caldo ya calentito lo metemos Ahora si quiero acabamos de cerrar Que se me había ido a mí Y el horno lo tengo precalentando Lo tengo a 200 grados Para que cuando lo metamos Nos haga enseguida La subida al hojaldar Y lo mantendremos hasta que esté doradito Batimos un huevo Si es posible trufado Ya sería la leche Pero tampoco se va a apreciar demasiado Bien batido Y con ayuda de un pincel Lo iremos ya pintando Un poquito También lo podéis hacer solo con yema Si os gusta que a lo mejor coja un tono más dorado Eso ya os lo dejo un poco a vuestra elección Si os sobra alguna yema de hacer algún postre Pues oye ahí lo tenéis Ya sabéis con qué aprovecharlo también Bien Una lo tenemos Ya os digo El horno precalentado a unos 200 grados Le vamos a hacer un pequeño orificio Para que respire Y no se nos reviente Luego ya el mismo se cerrará Pero así el primer golpe nos respira Y en el horno Unos 12-15 minutos Que lo veamos un dorado atractivo Yo lo meto Y cuando lo saco os digo cuánto ha tardado Bueno Lo tenemos bonito bonito Han pasado 10 minutos aproximadamente Para que os hagáis un poquito la idea Y fijaros como ha cogido ya color Vamos a poner uno Cuidado que quemará mucho Hay que acordarse sobre todo De que luego quema Y fijaros Este ya lo guardo ahora Fijaros que bonito Como nos ha suflado Podríamos quitarlo entero Lo bonito es Partirlo y usarlo un poquito A modo de picatostes Incluso ir cogiendo Desde dentro También contra más pequeño es el bol Más difícil es de De entrar la cuchara Obviamente Pero fijaros Lo podemos utilizar directamente De picatostes Y como viene el aroma A trufa Con la verdurita El pollo La trufa Buenísima esta sopa Nada que ver con la de fideos ¿Verdad? Estamos acostumbrados Y para maridar un poquito este plato Una garnacha blanca En este caso Viña Valdehueso De aquí de Alcañiz Un buen abino Para un gran plato De un gran cocinero Nos vemos la semana que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!